Muchas gracias a todos Los profesores aquí del metro Los invitados Estamos ustedes gratis Los que no es un chico Vamos a estar el 11 de junio En Ricky Rap Hoy vamos a estar en el cacajo ¿No está la pinche república? ¿Es que? Todos bien pastados ¿Están listos? ¿Van a cantar? ¿Están listos? ¡No los escucho! Como que no los veo ¡No los escucho! ¡Hola! ¿Cómo están? Esperando de todo mal Yo recibo la postal ¿Qué prometiste el día que te fuiste? ¿Puedes imaginar? ¿O qué es tu soledad? Quiero toda la ciudad ¿Cómo que puedes una gran casera? Yo estoy sola aquí No sé qué más puedo decir ¿Cómo que todo está París? No hay divertido que no estés contigo No sé lo que te imaginas Nuestro portano mal y me fascina ¡Oh! 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 No sé lo que te imaginas Nuestro portano mal y me fascina ¡Oh! 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 No sé lo que te imaginas Nuestro portano mal y me fascina Nuestro portano mal y me fascina Oh! 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 ¡Oh! ¡Oh! Oh! ¡Oh! Oh! Más que lo que te imaginas Más que lo que te imaginas Más que lo que te imaginas